En Costa Rica, a los 18 años, más de la mitad de las mujeres han tenido relaciones sexuales. Sin embargo, según un estudio, muchas de ellas afirman que casi nunca o nunca han alcanzado un orgasmo. Así es, muchísimas mujeres están teniendo sexo, pero no lo están disfrutando, muy a pesar de que el placer forma parte del derecho a la salud sexual que todas y todos tenemos. ¿Por qué? Existen factores físicos que pueden afectar el deseo sexual, desórdenes hormonales, la menopausia o incluso enfermedades como la diabetes, el cáncer o la artritis. Para esto ya existen algunos tratamientos, de hecho desde hace 3 años existe en el mercado internacional la primera pastilla para tratar a las mujeres premenopáusicas, con un desorden de deseo sexual hipoactivo. Sin embargo, según los expertos, el 95% de las mujeres ven afectado su deseo sexual por razones psicológicas, que tienen que ver con aspectos culturales y sociales. La poca educación sexual con la que contamos está enfocada en la reproducción, pero seamos sinceros, la mayoría no solo tenemos relaciones sexuales para reproducirnos. No nos hablan de masturbación femenina, no nos hablan de conocer nuestro cuerpo. Nos da vergüenza, a algunas mujeres les da asco, a algunas mujeres les da miedo, les genera mucha culpabilidad. Conocer su cuerpo, tocarlo, verlo. Porque nuestras parejas tampoco cuentan con las herramientas. De pronto lo que han visto en ambas es pornografía y piensan que eso es sexualidad. El 70% de las mujeres ha fingido un orgasmo. Eso nos habla de una falta de comunicación, de una falta de empoderamiento, de poder decir no, no tengo ganas, no estoy logrando nada, hay que cambiar, ¿verdad? Lo que pasa es que como nos conocemos tan poco, de pronto partimos de que es la otra persona que nos va a marcar el ritmo. Y obviamente hay mujeres en relaciones de violencia sexual donde sienten que tienen que acceder. En ese caso, por supuesto que es violencia, o en los casos en los que, por ejemplo, si es una pareja heterosexual, él tiene relaciones, tiene la eyaculación y no se preocupa por el placer de ella. ¿Qué se puede hacer? Lo más importante es educarnos, conocernos, respetarnos, aceptarnos como somos y autoexplorarnos. No vivamos una sexualidad para el otro, sino para nosotras mismas. Gracias. Gracias.